Esta vez sí Habrá fiesta en el palacio De las caras largas Que no creen en nada Esta vez sí Llenaremos todas las habitaciones del hotel Con invitados Esta vez no explotamos Esta vez habéis ganado Celebraremos infinitas veces Que aún queda tiempo para reparar Nuestros desastres Celebraremos infinitos bailes En las cuatro paredes Que encierran aire Esta vez no No conquistaremos imperios Reforzaremos los muros de contención Esta vez no No se desvelará No se desvelará el secreto Cristalizar las uniones Los puentes entre los dos Esta vez no se desvelará el secreto En las cuatro paredes Que encierran aire No se desvelará el secreto Celebraremos infinitas veces Que aún queda tiempo para reparar Nuestros desastres Nuestros desastres Celebraremos infinitos bailes En las cuatro paredes Que encierran aire 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 Y aunque no ha tiempo para reparar Nuestros desastres Nuestros desastres Que encierran aire Que encierran aire Que encierran aire Que encierran aire Cuéntrico Que encierran aire Tu Ni Gracias por ver el video.